Muy pronto, y hablando de dramas y teatros y todo esto, chequen el divertido drama que hizo José Eduardo Derbez. Para mí, es mi favorito de los Derbez. Vamos a ver qué hizo. ¿Hay alguien aquí con vida? Mi favorita va a ser Aitana. Lo veo venir. Aitana trae, creo que viene con todo el power de los Derbez. Oye, pero es que José Eduardo, que se ha estado más alejado, digamos, del rollo de la actuación, ha hecho cosas como en redes sociales muy, muy chistosas. Sí, interesante. Y la verdad, hace buenas entrevistas. O sea, ha sido como el que nadie se esperaba que iba a brillar de los Derbez y lo está haciendo muy bien porque es muy él, es muy Derbez. Es muy Derbez. Exactamente. ¿Cuántos hijos tiene? Pues un chorro. ¿Ah, sí? Un chorro y dos bolitos a él. No, no es cierto. ¿Son qué? ¿Cuatro? Cuatro, ¿no? A ver, son Aislinn, Vadir, José Eduardo y Aitana. Cuatro. Son cuatro. Ya le estamos agredando. Bueno, los que se sumen. Ah, no necesitas. ¡José Eduardo! No, está contente a José Eduardo. Sí, sí, sí lo conté, ¿no? Sí, Aislinn, Vadir, José Eduardo y Aitana. Los perros también hacen drama. También. ¿Qué es qué? Bueno, vamos a ver el drama de un perro. O sea, ¿no? Un drama perruno. Uy, mi hijo. ¿Tu perro hace drama? Mi perro hace drama. Pero tira el juguete y empieza el drama. O si se siente mal de su pancita. Uy, le vieran la cara. Cambia, parece que se está muriendo. ¿Tus perros hacen drama, Vero? ¿Perdón? ¿Tus perros hacen drama? Esta perra, desgraciada, hace unos dramas. Bueno, maldito chihuahua, mira. Pero hace ojitos, hace así. Hace así. No le gusta salir a la tele con este smokey. No le gusta salir a la tele.